Cantinas y bares yo vivo Lloro aún por su amor traicionero Y no sé si apostarle al olvido O casarme con su cruel recuerdo Mis amigos me llaman cobarde Porque aún no la puedo olvidar No comprenden que llevo en el pecho Un amor que conmigo va No comprenden que aún yo la quiero Y que yo no la puedo olvidar Más licor para esta mesa señor cancionero Cantinas y bares yo vivo Embriagando este triste recuerdo Para ver si algún día la olvido O morirme de pena y dolor Si no trago señor cantinero Que no falte en mi mesa el licor No comprenden que llevo en el pecho Un amor que conmigo va No comprenden que aún yo la quiero Y que yo no la puedo olvidar No comprenden que aún no laraszam No perden que llor